¡Ana! Saluda a Patricia y a Milagro y a toda la gente que está encantada. Ya de funda la mañana se oye del gallo su alegre canto y la sabe por sus tirinos anuncian la Navidad. ¡Qué linda está la campiña engalanada con sus verdores! Hasta el murmullo del río también parece cantar. Y otra vez ya llegó la alegre Navidad. Y otra vez ya llegó la alegre Navidad. Desde el funda el cuatro mi compay ya remanque yo pues he chorreado pa' bailarlo con la goma y bien acaramelao. ¡Van a bailarlo con la goma de bien acaramelao! ¡Bien acaramelao! ¡Bien acaramelao! ¡Bien acaramelao! ¡Ay, que no la pare Ricky Sánchez que yo estoy en Gisbirao! ¡Bien acaramelao! La música suena, aquí en Buenos Días yo quiero bailar. ¡Bien acaramelao! ¡Oye, saludo para todos Panamá! ¡Bien acaramelao! ¡Bien acaramelao! ¡A gozar! ¡Dile, Charry! ¡Bien acaramelao! en este rincón que está bien apagado, ahí en un solo ladrillito, dando papu, papu, un pasito. Ahí, pues si es la anónima, llena caramelao, llena caramelao, pero Giovanna, habla, llena caramelao, que Giovanna Michel también con nosotros ha bailao, llena caramelao, así es que yo quiero bailar, llena caramelao, con mi orquesta que se llama La Sociedad, llena caramelao, oye, si traen a La Sociedad voy a bailar, llena caramelao, en un solo ladrillo, la hebilla voy a limpiar, llena caramelao, anda. ¡Feliz Navidad de parte de La Sociedad!